qué tal muy buenas y bienvenidos a una edición más de mira sevilla tenemos programón por delante porque vamos a ver imágenes del día que les van a sacar una sonrisa vamos a tratar temas sociales que son verdaderamente importantes y que confluyen varias partes importantes de nuestra ciudad el fútbol la parte vecinal fin no se lo pueden perder y por supuesto también vamos a tratar las cofradías pero vamos a empezar por un deporte que quiere resurgir en nuestra ciudad todos tenemos en la cabeza los grandes momentos que nos ha dejado el caja san fernando en baloncesto pues bien este año vamos a tener al real betis baloncesto y al caja 87 que quiere recuperar ese espíritu baloncestístico de sevilla de no hace tantos años nuestra compañera rocío morón se ha ido a la presentación de las nuevas camisetas del caja 87 preste mucha atención y escuchen sobre todo a una leyenda como raúl pérez inculcarnos lo que vienen a buscar con este proyecto del caja 87 con estas increíbles vistas ha presentado su equipación el caja 87 para la primera temporada de su historia la temporada 2024 2025 dedovic y herrera han sido los jugadores encargados de protagonizar ese acto de presentación de unas equipaciones en las que primas el verde y el rojo sí bueno yo obviamente para mí un orgullo defender a mi ciudad por toda españa en una competición creo que muy bonita y por descubrir para el aficionado en sevilla y creo que no lo vamos a pasar muy bien todos juntos en san pablo yo creo que lo que nos mueve a todos y en mi caso también pues es el baloncesto y bueno esta gente me ha transmitido desde el primer día pues muchísimas ganas de baloncesto muchísimas ganas de empezar un proyecto pues de esta magnitud y en una ciudad como sevilla que yo siempre lo digo cada día me voy sintiendo más sevillano así que con muchas ganas con mucho orgullo de saber lo que representa este este nombre y esta camiseta de aquí en la ciudad y con ganas de empezar a competir ah 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 lo que es el diseño ha sido un trabajo arduo un trabajo que ha llevado mucho tiempo y por eso quizás hemos llegado un poquito más tarde de lo que hubiéramos querido pero creo que se ha conseguido un diseño espectacular creo que a todo el mundo que las está viendo le está gustando y hemos querido plasmar lo que son los colores del del club rojo y verde que consideramos que tienen que ser los clubes de unión para todo el baloncesto sevillano hemos venido a sumar hemos venido a a a unir en el baloncesto en sevilla y en provincia y en andalucía y y queremos que estos colores nos representen como como club raúl pérez histórico jugador del caja san fernando también ha estado presente en el acto y esas equipaciones verde y rojas le queda muy poquito para debutar el 6 de octubre a las 12 y media apúntense la fecha porque será el debut del caja san fernando en la liga les plata pues hoy mi mente se ha trasladado a esa temporada 89 90 he sido parte de la historia de este club parte de la historia del baloncesto sevillano y ahora esto es una continuación no el fin de este equipo la creación de este equipo la ilusión con la que hemos despertado el mes de agosto y y ayer los primeros 430 abonos que repartimos el lago ha sido todo para mí es un orgullo un orgullo de estado he podido pisar el parqué parece que soy uno más de ellos voy a intentar pues transmitirle he sido varios años capitán no de casa san fernando y he intentado por eso aunar como bien comentas el sentimiento del baloncesto sevillano el que se sientan a gusto en la ciudad que todo conlleva no solamente entrenamiento a nivel social los jugadores se tienen que integrar en la ciudad tienen que vivir al par porque tienen gente de fuera y cuando estás a gusto fuera de tu trabajo al trabajo vas contento y vamos a intentar entre todos que se sientan a gusto que lo den todo en cada día en cada entrenamiento en la cancha y corresponder no corresponde a la afición que tenemos detrás eso en baloncesto y en nuestro fútbol tenemos dos imágenes dos momentos muy llamativos hoy tanto en el sevilla fútbol club como en el real betis balompié los dos seguros que le van a aportar felicidad aunque éste quizá le saque una sonrisa mayor preste mucha atención a la pregunta peculiar que ha recibido loic va del central del sevilla hoy en rueda de prensa su rostro no tiene desperdicio hola loic te considera ya capaz de tirar del carro eres de los más veteranos en tu tercera temporada viendo la juventud incorporada y la cantera que llega escuchando a gude el nava saúl no crees que ha llegado el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir por aquí no pasa ni dios y de la sonrisa que nos dejaba ese momento tan peculiar con loic va de a la felicitación de la plantilla del real betis balompié a manuel pellegrini por su 71 cumpleaños y 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 El ingeniero que sigue sumando años, pero sigue con esa ambición de querer seguir sumando hitos con el Real Betis Balompié. Y precisamente del Real Betis Balompié seguimos hablando. Ya saben ustedes que está el proyecto del nuevo Benito Villamarín, que está dando mucho que hablar. Pues bien, en 101 Televisión Sevilla hemos querido contactar con todas las partes, con el Real Betis Balompié y cómo se defiende ese proyecto. Y también con la Asociación de Vecinos y preguntarle, por supuesto, a esos vecinos qué les parece el proyecto y qué requisito hacen para que sea viable. Nuestro compañero Alberto Romera informa de ello. El proyecto del nuevo campo del Real Betis Balompié está dando mucho que hablar y también está teniendo llamamientos por parte de asociaciones vecinales que quieren que el proyecto no sea como se está planteando. Hoy precisamente estamos con Antonio Fajardo, presidente de la Asociación Parque Vivo del Guadaira, que quiere expresar un poquito lo que están demandando muchos vecinos y muchas asociaciones al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, mañana se va a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la modificación del P.E.G.U. que le va a dar carta blanca a la determinación del P.E.G.U. para esta solar que hay aquí, entre el campo del Betis y la calle Doctor Fleming. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que queremos que el Betis tenga un estadio nuevo, confortable y más seguro. No tenemos ningún pero a ese proyecto. Lo que no estamos de acuerdo es la construcción de un edificio anexo al estadio de 32.000 metros cuadrados, cuyos usos están por definir, son usos terciarios, que van probablemente a afectar de una manera considerable la calidad de vida de los vecinos, no solo de Leopoldi, sino también de seis barrios de Sevilla. Reina Mercedes, Pedro Salvador, las siete calles y las razas. Y el cano de los Bermejales, porque este es un proyecto que va a colapsar, saturar aún más la avenida Palmera, va a afectar a la calidad ambiental del aire y a la contaminación acústica, porque se vende como un proyecto en el que el estadio va a tener un uso 365 días al año. No queremos ni pensar que esto sea un nuevo Bernabéu, pudiera serlo, porque es que realmente lo que se va a aprobar mañana es una carta blanca para el club Betis. Esto también va a afectar a los usos del campo del Sevilla, o sea, es un tema que afecta a todos los ciudadanos de la ciudad. Y lo malo es que los partidos políticos que lo van a apoyar lo hacen bajo una premisa falsa de que esto es de interés público y va a ser una mejora urbana. Ni una cosa ni otra. Otro de los temas que se están hablando, Antonio, es lo que el club le está ofreciendo a los vecinos y sobre todo que eso es lo que a vosotros os llega como asociación, lógicamente. Entonces, queremos también conocer qué propuestas le están dejando caer a todos los vecinos y vecinas de esta zona de Sevilla. Bueno, ellos lo venden como un proyecto de mejora urbana y que no va a afectar a nuestra calidad de vida. Pero tengo que comentar lo siguiente. Este proyecto no tiene ni... La proporción que hay entre lo que recibe la ciudad y lo que recibe Betis no tiene ningún sentido porque es muy desproporcionado. El Betis recibe el uso del suelo público del Ayuntamiento de Sevilla y esa edificabilidad de 32, 30 metros cuadrados, más el aprovechamiento de su suelo, o sea, de las plazas de aparcamiento, que también es suelo de propiedad de ayuntamiento. Y a cambio, la ciudad recibe una plaza que el Betis ha decidido que sea el espacio libre existente entre el estadio y la palmera, que es un espacio que no puede tener esa función porque es un espacio ridículo, alargado, una playa de hormigón donde no pueda haber árboles, jamás será usada eso por los vecinos. Lo único que va a hacer es abrir las puertas de la valla del estadio y la construcción de 3.000 metros cuadrados de un equipamiento. Hemos encargado a un especialista en tasaciones qué proporción hay entre lo que da y recibe la ciudad y es de 1 a 9, de 1 a 10. O sea, esta operación no es de interés público, es exclusivamente de interés lucrativo para el Betis. Es un pelotazo y a nosotros nos parece muy bien que el Betis le vaya bien porque muchos vecinos somos béticos o son béticos, pero lo que no nos parece bien es que sea a costa de nuestra calidad de vida y a costa del interés público de la ciudad de Sevilla. Evidentemente, el Real Betis Balompié también tiene mucho que decir con respecto a este tema, el proyecto del nuevo estadio y también de la parte anexa que va a tener el estadio Benito Villamarín. Nos atiende por parte del club Julio Jiménez, director de la oficina de presidencia, que evidentemente también tiene que transmitirnos la postura del club y sobre todo las garantías que tiene este proyecto para la ciudad y también para el barrio de Heliópolis que acoge siempre al Real Betis Balompié. Hola, buenas tardes. Sí, creemos desde el inicio lo hemos dicho y así lo manifestó también el alcalde, que es un proyecto de ciudad, no es un proyecto exclusivamente del Betis. Tenemos una zona degradada desde hace varias décadas y gracias a la activación de este convenio urbanístico creo que construiremos un nuevo estadio que va a ser un referente, un nuevo símbolo de la ciudad. Y que además desde el inicio hemos querido ser muy respetuosos con las voluntades de los colectivos del distrito y evidentemente con el cumplimiento de absolutamente toda la normativa. Una de las cuestiones que preocupan y que evidentemente están encima de la mesa son los motivos de seguridad, también de medio ambiente y nos comentaba fuera de cámara que hay una parte, evidentemente, en la que si se han ido pasando trámites, que hay cierta tranquilidad porque se cumplen todos los patrones y los requisitos. Una actuación de esta envergadura tiene que cumplir unos requisitos medioambientales que los establece la Junta de Andalucía en cuanto a movilidad, ruido, lumínico, de todo tipo, de impacto ambiental. Esa actuación fue absolutamente aprobada por la Junta de Andalucía con una calificación favorable, con lo cual no es algo subjetivo. Si el estadio cumple o no cumple, el estadio cumple de forma objetiva con esos criterios, con lo cual ahí estamos no solo muy tranquilos, sino absolutamente satisfechos del trabajo que se ha hecho para el cumplimiento. Tenemos que destacar que el estadio tiene el mismo aforo que el actual, en torno a 60.000 espectadores. No hacemos un estadio más grande al que vengan 10.000 o 15.000 espectadores más que colapsarían el distrito, sino que son el mismo número de espectadores. El estadio, además, tiene una concepción en la que abogamos claramente por el transporte público. El refuerzo de Tucson, el refuerzo de la cercanía del Virgen de Rocío, la futura gran estación de metro en La Palmera. Y, a propuesta de los vecinos, también estamos en conversación con el ayuntamiento para establecer bolsas de aparcamiento fuera, por ejemplo, en el campo de la feria, y establecer lanzaderas gratuitas a Liópolis. No queremos que la gente venga al estadio en coche privado, sino que queremos fomentar en que la gente venga a los obéticos, venga al estadio en transporte público. De hecho, el estadio no crece significativamente en plazas de aparcamiento, sino básicamente en la que va a tener el servicio del edificio anexo, del hotel y de la clínica. Otro de los temas que preocupa es que el Benito Villamarín se convierta, o también alerta en las plataformas vecinales, en la misma problemática que hay en Madrid con el Bernabéu. También el tema de la seguridad, las evacuaciones, en fin, un poquito todo ese dispositivo. No sé, el club, ¿qué tiene que decir al respecto? Nosotros desde el inicio del proyecto, primero porque lo queríamos hacer y segundo porque el ayuntamiento nos hizo a ello, hemos abierto un proceso de participación con todos los colectivos del distrito, de vecinos, de padres, de alumnos, de ecologistas, de comerciantes. Nos hemos reunido con todos ellos, les hemos puesto el proyecto y vimos desde el inicio que había como dos ideas preconcebidas, que no sé a qué correspondían, pero no eran ciertas. La primera es que aquí va a haber un centro comercial, cuando nunca se ha pensado que era un centro comercial, de hecho ir a un hotel, una clínica y algún pequeño uso diferente, pero no habrá un centro comercial, está el lago cerca y, además, un centro comercial sí atraería una rotación de tráfico muy importante al barrio durante todo el año. Con lo cual, esa idea preconcebida no era real. La segunda es que aquí vamos a convertir esto en un nuevo Bernabéu. El Bernabéu puede hacer conciertos porque su césped es retráctil, el césped se quita, se juega el partido el domingo o el sábado y lunes, martes y miércoles puede ver un concierto. El modelo es absolutamente diferente, me parece un poco real hacer esa comparación. El campo del Betis tiene un césped que no se puede tocar porque jugamos al fútbol y el césped no es retráctil, el césped es fijo. Nosotros podríamos hacer conciertos únicamente en el mes de junio, cuando acaba la competición, hasta que se vuelve a resembrar el césped para la temporada siguiente. Creo que el año que más conciertos hemos hecho habrán sido dos o tres, muy localizados, pero la comparación con el Bernabéu no tiene sentido ninguno. Ni siquiera los conciertos son clave en el plan de negocio del club. En Sevilla hay una instalación que va a acaparar los conciertos, que es La Cartuja, por costes, porque no tiene excepción a los vecinos, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de los conciertos masivos en Sevilla se harán en La Cartuja, con lo cual la comparación con el Bernabéu no tiene viso de realidad ninguna. Y después, con respecto a la seguridad, esta grada, donde estamos actualmente, del año 82, los criterios de seguridad en 40 años han cambiado muchísimo, con lo cual no cabe duda que la nueva grada será mucho más eficiente a la hora de entrada y salida de espectadores. Entonces, aquí lo que queda será una gran plaza pública junto al edificio Nexo, donde los estudios así lo demuestran, la evacuación será mucho más fácil de lo que es ahora. Con lo cual, en ese sentido, tampoco nos preocupa. En el caso, además, de temas tan sensibles como puede ser la evacuación de un estadio y la seguridad integral del estadio, ahí no cabe la subjetividad. Una instalación o cumple, según los criterios de la ley, o no cumple. Y, evidentemente, a del Betis va a cumplir, porque si no, no se pudieran celebrar actividades en el estadio. Una vez que hemos conocido la opinión de las plataformas vecinales y también del Real Betis Balompié, es importante que conozcamos qué piensan los vecinos y las vecinas de Liópolis. Hombre, me parece muy mal, porque por un lado va a ocupar una parcela pública, y después va a tener consecuencias de inseguridad, porque es la única zona de seguridad para casos de emergencia que puede haber dentro y tal. Aparte, va a modificar un montón la estructura del barrio, de comercios y de todo tipo de servicios que ofrecen. Estamos totalmente en contra de muchas asociaciones de vecinos del barrio. Bueno, yo me acabo de enterar y, bueno, no me afecta mucho, pero supongo que para la gente que le gusta el Betis y eso será... Bueno, no sé, no creo que mucha gente vaya al hotel con el ruido que hay en el Betis, ¿no? Es mi opinión. Me parece muy bien, porque va a ser algo que le va a dar mucha más vida al barrio. Además, cuando hagas la reforma, tengo entendido que se va a usar para temas de conciertos, escenarios, cualquier cosa, como en el Bernabéu vaya, pues pienso que va a ser mucho mejor para el barrio, le va a dar mucha más vida, se va a venir mucha más gente. Estupendo. ¿Por qué lo ves bien que tengas esto aquí? Hombre, porque hay más actividad, más juventud, más personas. Esta plaza es como un desahogo a tanta aglomeración de casas como tenemos aquí. Entonces, si es la única placita que tenemos aquí para que circule el aire, para el tema de eventos del campo del Betis y demás, que no es poco, si lo quitan y montan una clínica, yo creo que la clínica la pueden montar en un sitio donde esté más despejado de tanta vivienda y de tanta urbanización como hay aquí, de casas. ¿Qué tal? Muy buenas. Nuestros compañeros de ABC de Sevilla publicaban en exclusiva toda la información relativa a los traslados de ida y de regreso de las hermandades participantes en el II Congreso Internacional de Religiosidad Popular. Tanto es así que la procesión magna poco a poco se va esclareciendo y vamos conociendo detalles, informaciones y curiosidades sobre todas las estampas históricas que nos va a dejar esta procesión magna. Es cierto que nuestros compañeros han publicado un borrador que no es definitivo, pero sí podemos afirmar que es el troncal en el que se va a vertebrar el recorrido de la procesión magna. Como todos ustedes saben, ya conocen todos los detalles en relación a la carrera oficial por el Paseo Colón. Y en esta ocasión hablaremos de los traslados, los traslados de ida que comenzarían el propio 7 de diciembre, concretamente con la hermandad del Cachorro a las 3 y cuarto de la tarde desde la calle Castilla para llegar posteriormente al Altozano. Una hora después, el mismo 7 de diciembre, sería la Esperanza de Triana la que lo haría por un recorrido común al Cachorro. Es decir, las mismas calles que recorrerá el Cristo de la Aspiración lo hará posteriormente la Esperanza de Triana el día 7 de diciembre a través del Altozano, Puente de Triana, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Calle Adriano, García de Vinuesa, Alemanes y entrada en la Plaza Virgen de los Reyes a las 8 menos cuarto el Cachorro y a las 9 y media la Esperanza de Triana. Bien, 3 horas y media después, como si fuera una nueva madrugada, a las 12 de la noche del 8 de diciembre, saldría en la Macarena con un recorrido similar al que hace para llegar a la Catedral de Sevilla, prácticamente el mismo, y entraría a las 6 de la mañana en la SEO Hispalense. Solo 10 minutos después, a las 6 y media de la madrugada, una vez haya entrado la Macarena, sería el turno del gran poder que llegaría en tan solo dos horas al Templo Metropolitano por un recorrido muy parecido al de la Macarena, visitando y transitando por la Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Trajano, Plaza del Duque, Campana, O'Donnell, Velázquez, Tetuán, Plaza Nueva, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Amigo Vallejo y Plaza Virgen de los Reyes, entrando en la Catedral a las 8 y media de la mañana. Prácticamente vamos a tener 40 horas de procesión. Tened en cuenta que a las 4 y cuarto de la tarde saldría la Esperanza de Triana, una hora antes lo haría el Cachorro, entraría el gran poder en la Catedral de Sevilla aproximadamente a las 9 y a las 4 y cuarto comenzaría la procesión magna, donde destacaremos los recorridos de regreso de estas hermandades una vez se despidan de la carrera oficial. Por ejemplo, podemos hablar del gran poder, que será la primera en regresar a su basílica a las 7 y media desde el final de la carrera oficial por el puente de Triana, buscando Reyes Católicos, San Pablo, La Magdalena, Ríoja, Velázquez, Jodones, La Campana, la calle que lleva su nombre y la plaza de San Lorenzo, entrando a las 10 y 10 de la noche. El Cachorro haría lo propio, pero girando hacia la izquierda, hacia el puente de Triana a las 9 menos 5, continuando por el Zurraque, visitando una zona inédita de Triana como sería la calle Santa Cecilia, San Vicente de Paúl, Ancora, Manuel Pareja Obregón, Manuel Arellano, Numancia, Tejares, Ronda de Triana y calle Castilla, entrando ya en la madrugada del 9 de diciembre, en torno a las 1 y media de la noche. Luego, respecto a las esperanzas, pues tenemos que saber que la propia hermandad trianera sería la que atravesaría el puente a las 9 y cuarto de la noche, dando un rodeo por el barrio, llegando a la O y posteriormente a su capilla a través de calles como la calle Alfarería, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Fabiés y Pureza. Finalmente, La Macarena, que es la que cierra el cortejo, cerraría también esas casi 40 horas de procesión, regresando a su basílica a las 5 de la madrugada, sería la hora a la que ya entraría, del 9 de diciembre, y el recorrido sería, cuanto menos, bastante histórico, al menos la primera parte, ya que después de cruzar la carrera oficial, seguiría por Reyes Católicos, San Pablo, La Magdalena, Ríoja, Velázquez, para llegar a La Campana y buscar la calle Santa María de Gracia, Tarifa, Amor de Dios, Correduría, Feria Relator, Parras, Escoberos, Muro y la plaza que lleva su nombre. No nos podemos olvidar de la patrona, de la Virgen de los Reyes, que durante la procesión magna estará situada en un altar efímero colocado en la plaza de Toros, de la Real Maestranza de Caballería. Una vez termine de procesionar el cortejo por este palco de autoridades, volverá por la calle Antonia Díaz, Puerta del Arenal, García de Vinuesa y Constitución, para entrar por la puerta de San Miguel. Luego, respecto a las hermandades de pueblo de la provincia de Sevilla, la Virgen de Setefilla volvería a la parroquia de San Andrés a las 8 menos 5 de la tarde. La Virgen de Balme regresaría desde Paseo Colón hasta la Iglesia Colegial del Salvador, entrando bastante más tarde, cerca de la 1 de la madrugada. Y también podemos hablar de la Virgen de Consolación de Utrera, que en este caso sería la hermandad o la imagen de la provincia que más tardaría en regresar a su templo, superando las 2 de la mañana, también del 9 de diciembre. Y entraría nada más y nada menos que en la Iglesia de los Terceros, con un recorrido cuanto menos histórico para esta corporación, pasando por calles como la propia Plaza de la Magdalena, la calle Río Javelas, que es O'Donnell, transitando también por la Campana, al igual que lo hará la Macarena. Y seguiría hacia arriba por Martín Villa, Plaza Villasís, calle Imagen, Santa Ángela de la Cruz, Gerona, Capatán Manuel Santiago, Plaza de los Terceros y Sol. Como ven, se trata de un borrador. Es importante tener en cuenta que todavía no está cerrado. Es posible que haya varias modificaciones, como por ejemplo el de la Esperanza de Triana, que llegaría a su templo por la calle Fabié. Se está contemplando la opción de que haga lo propio por Santa Ana, sobre todo para ir por calles más amplias, para recorrer un itinerario más seguro. Y también hay una incógnita que aún no podemos resolver, y es el paso del gran poder por la calle Tetuán, tanto a la ida como a la vuelta, porque por sus dimensiones no cabe, no cabe debido a la instalación de luces navideñas. Y el ayuntamiento se negaría en estos instantes, por respeto y por intereses de los comercios, a modificar estas estructuras efímeras que dan luz a la ciudad de Sevilla durante la Navidad. Por tanto, estas son las incógnitas, que también debatiremos y analizaremos en el programa Al Cielo, que vuelve mañana miércoles, a partir de las 9 y media de la noche, con una entrega especial, donde temas como la magna, como el exceso de procesiones, y como la propia entrevista a Joaquín Muechel, serán los protagonistas de esta tercera entrega, que presenta un servidor, y que se alargará hasta finales del curso que viene. ¡Gracias!